De Luciana llegaba a un encargo destinado a tierras potocinas Lo recibió con alfombra roja el abuelo don Andrés Medina Quien le inculcará su descendencia la pasión de esta bella doctrina Trotando en la gavia Villa Juárez lo llevaron a cuadra a la huerta En donde Alfredo Panchin y el Cholo una tarde calaron en puertas Sus pastores no dudaron nada y una invitación dejan abierta Cholillo, Borrado, Mario y Diego también forman parte del equipo Primero le ganó a la patrona con Jairo Ponseca en los estribos Así fue el inicio del paipero Fuaco de Johnny, Noé y el Chivo El lagartijo y la potosina se quedaron por más que quisieron Después lo inscribieron a una tercia De nuevo al lagartijo metieron El intocable por otro lado Ninguno se le arrimó al paipero Y al que va para la cuadra hermana el pantanal de los hermanos Medina Al compa Cerritos que se la pasa al cien Pa' todos los seguidores de la huerta A la reina de la zona media Quien por nombre lleva a la Camila Estaba esperando al de la huerta Era quien le tocaba en la fila En tres quince sellan la victoria Desde media tierra la fusila En diciembre llegó una derrota La sicaria llegaba adelante Hubo detalles en la salida Y el desquite piden al instante Mismas puertas y misma distancia Acordaron los dos contrincantes Llegó como la primera dama Otro nombre, mismas intenciones Con la paja la ganó el caballo Se llevó las felicitaciones Al cielo pa' don Andrés Medina Dedican el triunfo los señores Su casa, el carril, el tejanito Bajo las estrellas de la gavia El cuaco de Noel, Chivo y Johnny Ya les demostró de sus agallas Surco, pinto, gritan en la huerta Cuando el vaípero va a la batalla Y ya, 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 ya Me va a la batalla ¡M SOLO! Gracias.